En el hospital alemán nicaragüense, falleció una joven que había recibido accidentalmente una puñalada por parte de su hermano, tras una discusión familiar originada por la mordedura de una perra. De acuerdo con la versión de familiares, Oscar Paniagua, de 22 años de edad, llegó a la casa de su hermana Cristian Pamela Silva Paniagua a reclamarle que su perra había mordido a su hijo, lo que le causó molestia a su cuñado identificado como Alicastrío, quien se encontraba en ese momento en el inmueble. Supuestamente este, en presencia de su suegra y cuñada, empezó a agredirlos con un cuchillo. Tras un forcejeo, Paniagua le arrebató el arma blanca al supuesto agresor, al ver que su madre y hermana estaban ensangrentadas, e incluso intentó propinarle una cuchillada a su cuñada, pero la ahora fallecida intervino y fue ella quien recibió la agresión en el costado derecho del abdomen. El joven se encuentra detenido en el Distrito 7 de Managua, mientras que Castrillo permanece en una de las salas del Hospital Alemán Nicaragüense. Ahora la familia de la víctima y del detenido solicitan a las autoridades policiales una investigación exhaustiva del caso. Silva Paniagua deja en la orfandad a un niño de siete meses de nacido. El suceso se registró en el barrio Georgino Andrade de Managua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.